Nos dimos cuenta que el teatro tiene un sonido, los teatros tienen un sonido muy peculiar. Casi siempre que habíamos tocado fuera del DF, bares, antros, lugares donde por lo general no dejan entrar a menores de edad. Entonces en parte por la situación esta de violencia que está afectando a todo nuestro país últimamente. Muchos padres son muy reluentes en dejar a sus hijos ir a eventos nocturnos. Pensamos que sería una buena idea hacernos presentaciones en teatro. No distingo qué delicia, qué es bondad y qué es malicia. No distingo, me rindo por la realidad, por Dios rindo. No distingo, qué delicia. No distingo, qué delicia. No distingo, qué delicia. Gracias por ver el video